Tomas y caballeros, resulta que en las últimas horas ha hecho muy viral un video que nos demuestra lo cerca que estuvo Trump de perder la vida, no, no es ninguna broma, se salvó de milagro, atentos, miren nada más, ahí viene y boom, primer proyectil en la oreja, segundo prácticamente rozando la oreja y tercero pam, ok, entonces esto representa lo que ocurrió en el momento, hubo tres disparos, que le pasaron literal al lado de la cabeza, es más, dos rozaron la oreja y se está diciendo que al parecer hubo un trozo de la oreja de Trump que desapareció, sí, tal como lo oyen, un trozo de la oreja de Trump habría desaparecido y bueno, por eso es que está como está, no, recordemos que Trump en este momento pues evidentemente se encuentra, pues ustedes saben, no, así, así como lo ven, pero resulta que sí, un trozo de su oreja habría desaparecido, tras este atentado muy muy grave, muy muy terrible que estuvo a nada de costarle la vida y les digo, este video se ha hecho extremadamente viral en las últimas horas, o sea, aquí nos dicen, un nuevo video muestra la trayectoria de la bala cuando Trump gira la cabeza, o sea, Trump, para que ustedes se den una idea, el chico de 20 años, el tirador, sí la apuntó bien, o sea, el tirador la apuntó totalmente bien, el tirador hizo su chamba, miren nada más, sin embargo, en el momento, miren, boom, ahí Trump gira la cabeza, lo alcanzan a apreciar y boom, justo ahí es cuando va llegando el proyectil, listo, pasa uno, pasa el otro, o sea, prácticamente aquí le está rozando la oreja, aquí ya es cuando ya se está tocando la oreja porque se da cuenta de que hay algo, algo tocándole, y aquí es cuando ya se está agachando, se dan cuenta, y justo ahí es cuando pasa otra, justo otro proyectil pasa, ahora, lo grave y lo triste de esto es que evidentemente uno de esos proyectiles se fue para atrás y le dio a una persona que era un padre de familia, bombero, ya hemos hablado sobre él, que protegió a su esposa, su hija, y pues tristemente él falleció, o sea, lo que ocurrió en este momento, chicos, fue trágico, y pudo haber sido incluso muchísimo peor, hay personas que siguen diciendo y que me siguen mencionando en los comentarios, de los videos, que esto fue un montaje, por favor, imposible, se dan cuenta lo cerca que pasó, no hay forma, no hay manera, chicos, miren nada más, o sea, no te la vas a jugar así, no tiene sentido, no hay motivo, no hay razón, además cuando nosotros vemos las encuestas, no ahorita, antes, las encuestas antes de este suceso, Trump era claro favorito, Trump estaba mejor que nunca, o sea, Trump nunca ha estado tan fuerte en toda su carrera como político, vale, nunca, nunca de los nunca, entonces, evidentemente nos damos cuenta de que sí, Trump estuvo hiper cerca de fallecer, ya lo sabíamos, no, pero con esto nos damos una idea de lo grave y lo preocupante que fue, o sea, casi nos quedamos sin Trump, casi, casi, casi fue un milagro, el hecho de que Trump esté vivo es un milagro, y por eso, a ver, están diciendo que al parecer Trump está ahora ya en un tono mucho más moderado, a moderado me refiero a que este día jueves, él va a dar un discurso en el cierre de la convención republicana, y allí va a dar un mensaje de unión, de que los americanos deben unirse, que dejemos las diferencias, y todo ese tipo de cosas, lo cual me parecería positivo, a ver, ¿por qué lo digo? porque Trump obviamente ya tiene a su base de seguidores muy bien ganada, las personas que van a votar por Trump, claramente van a votar por Trump, sin embargo, hay un enorme sector de la población estadounidense que tiene un odio irracional hacia Trump, un odio enorme, un odio gigantesco, un odio que claramente fue fabricado en gran medida por los medios de comunicación como CNN, que se han inventado un sinfín de noticias una y otra y otra vez, ¿vale? entonces, el punto es que ese odio irracional hace que ellos repudien a tal grado, a tal nivel a Trump, que incluso hemos visto a personas decir que ojalá y hubieran apuntado bien imagínense, resulta que si le apuntaron bien, el problema es que Trump se movió, o bueno, el problema para esta gente entonces, yo lo que espero es que Trump dé un discurso un poco más conciliador, para que, sobre todo por dos motivos, ¿no? yo creo que muchos demócratas tienen miedo de que Trump se vengue de ellos, normal, la verdad, normal han visto todo lo que le han tratado de hacer a Trump, ¿no? como han tratado de hundirle su vida, han tratado de mandarlo a la bancarrota, de quitarle sus propiedades han tratado de meterlo a prisión con acusaciones falsas, han tratado de destruirlo por completo, dañar su imagen, dañar su marca, dañar a su familia y ahora incluso intentaron acabar con él, por lo tanto, es un hombre al cual han perseguido como nunca antes en la historia de la humanidad probablemente es probable que pocas personas hayan sido tan perseguidas como Trump, así como lo digo entonces, resulta, damas y caballeros, que evidentemente este hombre, bueno, pues podría él perfectamente decir me voy a vengar de los demócratas, podría él decirlo sin embargo, yo creo que lo correcto sería que Trump diga no, vamos a unir al país, vamos a conciliar debe aprovechar el hecho de que seguramente, después de lo que le ocurrió pero, a ver, en el momento, claro, con la adrenalina y todo vemos que Trump se levanta y alza el puño en esa imagen hiperpatriota que es una imagen maravillosa que para mí ya forma parte de la historia va a ser una imagen que se va a ver por el resto de los años y de las décadas por venir y los siglos probablemente es una imagen histórica, es una imagen legendaria casi de película pero, eso fue con la adrenalina probablemente Trump ya sacaba el momento en su avión, en su mansión, por la noche probablemente se haya puesto a pensar Dios mío yo no debía haber estado aquí hoy o sea, yo perfectamente ya no debía haber llegado vine a mi casa otra vez a dormir de milagro probablemente Trump haya pensado ese tipo de cosas y vemos a un Trump mucho más fresco, ¿no? o sea, yo lo vi en la convención y se ve mucho, mucho más fresco lo veo mucho más más sereno más tranquilo como si estuviera como si hubiera renacido casi casi así lo digo como si hubiera renacido por lo tanto yo pienso que es la oportunidad perfecta para ganarse a todos los indecisos es decir, aquellas personas que lo odian pero quizás no lo odian tanto es el momento y es la oportunidad para ganárselos yo creo que de esta forma Trump ganaría y arrasaría en las elecciones o sea, si Trump es muy inteligente y da un discurso conciliador puede arrasar en las elecciones ahora, también es muy importante aclarar una cosa y esto es fundamental a ver, faltan cuatro meses faltan cuatro meses se ha hablado ya de que hubo una especie de complot iraní o sea, imagínense un complot iraní contra Trump incluso se dice que había afuera de la convención republicana de esta sí, claro había una persona al parecer armada que detuvieron entonces, cuidado o sea, cuidado que faltan todavía cuatro meses para que lleguen las elecciones faltan muchísimos eventos de Trump muchísimos momentos en los cuales puede estar en riesgo y esperemos que el servicio secreto se ponga a las pilas esperemos que actúen de forma correcta y que no cometa negligencia a ver cada día más me convenzo un poco de que lo entregaron sin embargo no lo podemos asegurar por lo tanto yo siempre he insistido existen dos escenarios uno es que lo haya entregado o sea, que los los del servicio secreto hayan entregado a Trump y el segundo es que hayan sido muy ineptos e incompetentes a tal punto que hayan sido negligentes ambos escenarios para mí están casi a la par de válidos muy muy válidos si tú me dices yo creo que lo entregaron estoy de acuerdo contigo y si tú me dices no, yo creo que fueron muy incompetentes también estoy de acuerdo contigo creo que cualquier cosa es posible en este momento a estas alturas por lo tanto el punto es que faltan cuatro meses cuatro meses y no me sorprendería que quiera algún otro loco volver a hacer algo así entonces lo mejor que puede hacer Trump es lanzar un discurso de unión de paz de que ahora estemos todos los americanos juntos unidos de que nos reconciliemos a pesar de nuestras diferencias de que todos queremos lo mismo un de Estados Unidos más fuerte un de Estados Unidos que se da a respetar ese tipo de cosas yo creo que serían fundamentales y le podrían dar a Trump una oportunidad de ustedes saben chicos es que miran hasta el rostro de Trump mírenlo mucho más sereno ¿se dan cuenta? es una locura o sea claramente se nota se nota cuando una persona está mucho mucho más serena y ese es el caso de Trump en este momento ¿lo ven? o sea ese rostro casi de como se hubiera vuelto a nacer creo que esa es la palabra casi casi se ve como si hubiera renacido por eso es que para mí es fundamental que Trump dé un discurso muy sereno muy pacífico muy conciliador muy de vamos a hacer América Grande otra vez vamos a todos juntos sin importar tu ideología política sin importar si eres demócrata o republicano vamos a unirnos y vamos a salvar América ese tipo de discurso yo creo que es la oportunidad perfecta para ganarse a un gran parte de los demócratas insisto a los que no son tan radicales y sobre todo quizás para yo espero que los demócratas espero realmente que se calmen y que digan ¿sabes qué? la dejamos con Biden que se quede Joe Biden de por sí que ellos den por hecho de que estas elecciones probablemente ya están perdidas que se quede Biden como su candidato en serio y que traten de reestructurarse para ver qué hacen dentro de los próximos cuatro años yo creo que eso es lo mejor que podrían hacer los demócratas ¿va? y no sé sellar la paz o algo con Trump hablar con Trump y decirle ¿sabes qué? bla 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 y punto dejar de perseguirlo yo creo que sería lo correcto porque en serio si no el clima político es insostenible ¿se dan cuenta de lo insostenible que sería? o sea de seguir así no solamente hablo de Trump de lo que seguiría ocurriendo en el mundo dentro de cuatro ocho doce dieciséis veinte años cuarenta años es una locura claramente internet sí es una realidad internet ha afectado mucho a las personas ha radicalizado bastante un sector de la sociedad eso es innegable es incuestionable pero pues bueno ya veremos en qué termina todo esto chicos háganme saber por favor qué opinan ustedes qué les gustaría ver en el discurso de Trump en la convención americana qué les gustaría bueno republicana perdón qué les gustaría más conciliador retador qué es lo que les gustaría ver y por cierto sí el tema de lo cerca que pasó ese proyectil increíble es que lo veo cada vez que lo veo digo no puede ser posible a nada o sea chicos es imposible insisto imposible que esto haya sido un montaje no hay forma no hay manera miren nada más esto no cómo creen no hay manera no hay forma miren nada más o sea no te la vas a jugar así le rozó el cachete no te la vas a jugar así no 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 esto no fue ningún montaje Trump no se lo esperaba claramente a Trump lo tomó por sorpresa pero bueno damas y caballeros espero que hayan disfrutado gustado este vidazo muchísimas gracias y nos vemos a la próxima chau